Realmente este es un trabajo que les estamos realmente muy agradecidos, si hemos tenido digamos unos problemas con la comunidad, realmente es por eso que miramos la importancia de estas cuestiones, la importancia de esta realización, de esta demarcación. La idea es que se respete este tipo y que no se tenga que llevar a las sanciones pertinentes, no realmente priorizar aquellos corregimientos donde haga falta señalización y vamos a estar presentes en los diferentes corregimientos del municipio. Esta vez estuvimos en Obonuco y queremos seguir llegando a todas estas comunidades que en realidad pues les hace falta la demarcación y selección de sus vías. Primero que todo, el vehículo viene, que no conozca, se va a dirigir por medio de la flecha que le indica la vía y no va a ser un desorden que él de pronto se va a encontrar con algún otro vehículo o con un motociclista que vaya en contravía. Así desde ya nos vamos acostumbrando a respetar las vías para poder transitar tanto vehículos, motociclistas y biciclistas.